Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. En una frente a Orense el fin de semana, un partido que se esperaba sacar los tres puntos, lamentablemente se deja escapar dos puntos del Estadio Monumental. Se pone un poco complicada la cosa, a pesar de que podríamos decir que recién van tres fechas, pero recordemos que la etapa es corta, solo son 15 partidos, ya quedan 12 por jugar. Hay equipos que ya te sacan cinco puntos de diferencia como Independiente, y me parece que Aucas también, Aucas también tiene 9 de 9. Aucas e Independiente tienen 9 de 9, es decir, ya te sacan cinco puntos de diferencia. Pero más allá de eso, para hablar de este partido del Barcelona, un partido que si bien es cierto, terminó jugando con nueve, prácticamente, sí, con nueve ya te quedaste en los minutos finales, jugaste la gran mayoría del tiempo con 10 jugadores, pero mientras Barcelona estuvo con equipo completo, tampoco es que me agradó el fútbol, ¿no? Yo esperé un poco más de este Barcelona, después de lo que vi con Independiente y en la altura. Después de lo que vi con Independiente y en la altura, yo dije, este equipo jugó de una manera diferente y acá en el Monumental va a salir a arrollar a Orense, cosa que fue totalmente lo contrario. Realmente yo me preguntaba, ¿por qué con Independiente el equipo salió a hacer esa presión alta? Orense salió a marcar arriba, a no dejar a jugar a Independiente, a ser más agresivo y acá con Orense, cuando estaba viendo al menos el primer tiempo, es verdad que después con la expulsión te va a costar un poco más. Pero cuando estábamos completo, Barcelona no era un equipo que digamos que en los primeros 20, 25 minutos antes de la expulsión de Sousa, no era un equipo contundente. Entonces, sí me preocupo un poco por el fútbol mostrado de este equipo del día miércoles ante Orense. Entonces, a ver, sinceramente, a mí el equipo 11 contra 11 no me gustó. Ahí está el primer error del compromiso, en donde Orense le hizo daño a Barcelona. Por eso digo, a mí el partido 11 contra 11 no me gustó. Me parece que Barcelona, primero que no fue eficaz, no fue peligroso. Y la presión alta de Barcelona se olvidó hacer la presión alta que la había hecho hace una semana en Chillo, Gijón. Me gustó más el partido cuando estaba 10 contra 11, porque Barcelona salió más al ataque. Me gustó muchísimo más, pero a mí sí me deja preocupado la cantidad de veces que le llegó un equipo como Orense, que contra Aucas jugó demasiado mal. Contra el Cuenca mejoró en algo, pero sabíamos que el Cuenca venía de ser goleado y que, de todas maneras, el Cuenca no jugó bien ese partido y se lo terminó llevando 1-1. Y uno entendía que Barcelona tenía que salir a atacar, evitar los contragolpes, evitar que por los costados le lleguen. Y fue lo que le pasó a Orense, fue lo que hizo Orense, perdón. Fue lo que terminó llevando a que Orense sea peligroso, al menos en el primer y segundo tiempo. Un Yeltsin Enríquez que atacó, desbordó. Un Herrera, Agustín Herrera, que también fue peligroso. Un Pluas que dominó el medio campo del partido. Y son jugadas o jugadores que uno menciona y que te dice, o que no terminas de entender por qué y cómo se dan. Me parece que el partido de Pluas termina siendo fundamental. ¿Por qué? Porque fue superior a lo que estaba haciendo Trindade. Bueno, ya después, cuando se va Sousa, Pluas tuvo mucho más libertad. Y ahí sí creo que ese error de López, el no haber corregido inmediatamente, sino mantenerse como se tenía, como estaba. Y ahí fue donde Orense comenzó a, a través de Pluas, a dominar el medio campo. Claro, tenían un jugador más en esa posición. Un Emiliano Sosa que también hizo lo suyo y que dominó el medio campo. Entonces, un Pedro Pablo Velasco que también jugó muy bien. Lo vi a Pedro Pablo Velasco pasando a la mitad de la cancha y me sorprendía porque yo decía, por ahí tenía que atacar en este caso a Donis Preciado, que tenías a Pedro Pablo Velasco. Y Pedro Pablo Velasco jugó buen partido. Buen partido, hasta creo que está más delgado Pedro Pablo Velasco, no sé si lo viste. Pero bueno, el punto es que atacó, fue peligroso y por los costados Barcelona sufrió bastante. Estando 11 contra 11 y estando 10 contra 11. Entonces, la verdad que a mí sí me dejó preocupado el nivel que vimos, al menos cuando estuvo 11 contra 11. Insisto, me gustó mucho más cuando estuvo con uno menos Barcelona. Pero sí me dejó un poco preocupado por lo que podía mostrar Barcelona, que considero era mucho más. Yo espero asociarse mejor entre Díaz Trindade, abrir el fútbol por los costados. Un Adonis Preciado que lastimosamente no tuvo un buen partido. Yo creo que Adonis Preciado tiene mucho nivel para lo que mostró el fin de semana. Adonis Preciado es un jugador que te desborda, te centra, te cabecea. Pero lastimosamente no fue el día de Adonis. Y Ander Corozo también un poco desapercibido. Y en el retroceso Barcelona todavía se termina complicando. Y sigue teniendo errores que le dan dolor de cabeza a Javier Burray. Sí, es que creo que la expectativa era alta. Al menos yo, después de lo que vi en el partido con Independiente, esperé que el equipo acaba jugando ya en el Monumental, jugando en el Llano. Iba a ser un equipo más contundente, con mucha más profundidad, presionando más en el ataque. Creando más opciones de gol. Y eso fue lo que careció Barcelona en este partido. Después de lo que yo vi jugando en la altura, dije, bueno, este equipo acaba de ser mucho más fuerte en el momento de atacar. Y sí le faltó eso. No fue profundo, no fue contundente. No llegábamos con claridad. Cuando se intentaba atacar, no vi la misma idea o la misma claridad con la que atacábamos en Quito o en Chillo Gijón. Entonces, sí siento que eso le faltó al Barcelona. En el primer tiempo, sobre todo, no recuerdo alguna jugada de peligro como tal. El Barcelona estuvo cerca, o sea, no recuerdo. Quizás hubo alguna, haber habido máximo una. Pero no llegó con tanto peligro. Ya en la segunda parte, Barcelona corrigió, hizo cambios. Refrescó líneas. Cuando ingresó, por ejemplo, Brian Moyola y Joao Rojas, le dio un poco más de salida por las bandas al Barcelona. Lo vi bien a Brian Moyola jugando un poco hacia la banda, tirándose de 10, haciendo otras funciones. Claro, Barcelona estaba jugando con un jugador menos. Se le complicaba más el partido. Intentó, pero no le alcanzó. Entonces, por ahí sí preocupa. Más que todo porque ya van tres fechas, solo Barcelona ha sumado cuatro puntos, de nueve posible. Y no se podía dejar escapar. Estos partidos son los que le terminan costando a Barcelona normalmente a veces una etapa. Cuando no le ganas a estos equipos como Orense, como Mayuruna, en algún momento con Delfín, que ha pasado. El mismo, en algún momento fue el Kumbayak, en cambio que nos ganó. Y uno al final de la etapa se termina lamentando no haber conseguido estos puntos con equipos que en teoría son de menor nivel que tú. Por los refuerzos, por presupuesto. Pero que lamentablemente esperemos que no nos cuesta la final de la etapa. En estos momentos yo siento y con duda, le digo. En el partido con Independiente yo estaba con menos dudas. Porque me gustaba lo que hacía el equipo en el ataque y que sabía que corregir a nivel defensivo. Acá me quedan un poco más de dudas. Lamentablemente Barcelona quedó con diez jugadores. Quizás por ahí uno dirá que es un poco injusto hacer un análisis en base a un equipo que tenía más jugadores que tú. Casi todo el partido, o sea, más de un tiempo. A ver, no creo que es injusto hacer el análisis porque hay que hacerlo, pero... Pero sí siento que a Barcelona le faltó claridad en el ataque. Pero a mí sí me preocupa que 11-11 Barcelona fue menos y 10 contra 12 fue más. No fue claro en el ataque nunca. Sí, no fue claro en el ataque. Siento que le faltó profundidad. Siento que le faltó un poquito más de contundencia al momento de causar peligro al arco de Lorenzo. O sea, dentro de los 90 minutos no es que Barcelona hizo pasar mucho susto a este equipo. No recuerdo muchas jugadas de peligro. Entonces, ya está. El partido ya está. Lamentablemente es Juan Francisco. Barcelona no juega este miércoles. Barcelona no juega el domingo. Son seis puntos que es los que están arriba. Claro, nos falta jugar, pero imagínate que esos seis puntos se van a notar en la tabla. Claro, claro. Porque al no jugar Barcelona a dos fechas, va a correr el mar atrás. Pero no solo eso, sino que en esos partidos que Barcelona tiene aplazados, no son contra cualquier equipo. Son contra Católica. Dos partidos volvidos. Y contra Liga. Uno quito y uno acá. O sea, y Católica viene de remontar un 3-3. Un 3-0. O sea, es complicado el tema. Y uno dice, y creo que más adelante vamos a estar viendo la tabla de posiciones, pero la realidad es que hoy, al empatar en casa contra un rival como Morense, pese a que faltan 12 fechas, 36 puntos todavía en disputa, tú dices, es muy complicado. Es muy complicado. Y esto ya le pasó a Barcelona el año pasado, en la segunda etapa. Que empató, 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 perdió un partido, empató tres partidos, empató, perdió uno. Listo, no le bastó, no le alcanzó. O ya tiene empatado uno, tiene perdido uno. De aquí Barcelona, para ganar la etapa tiene que hacer puntajes perfectos y esperar que Independiente se resbale. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de cinco puntos de diferencia. Estamos hablando de cinco puntos. Es muy complicado. En una etapa que es demasiado corta, es muy complicado tener cinco puntos de diferencia. Y todavía tienes que enfrentar a Liga Católica AML. Tiene todavía enfrente a Aucas, que está jugando muy bien. Ahí estamos hablando de 12 puntos, que son realmente difíciles. Son jodidos. No digo que los otros rivales sean más fáciles, o que sean fáciles. Pero sí te digo que al tener que enfrentar a tantos rivales directos aún es complicado. Por eso es que hoy, por ejemplo, Aucas respira tranquilo. Hoy Independiente respira tranquilo. Y si quieres te meto en la colada también a Embelec, que respira tranquilo. Embelec respira tranquilo porque está invicto. Y no ha perdido. Y solo tiene dos puntos de diferencia con respecto a los líderes. Liga de Quito tampoco está tranquilo, por ejemplo. Liga perdió el otro día y está ahí todavía intranquilo. Pese a que la diferencia es únicamente de tres puntos con Aucas e Independiente. Hablar de cinco puntos es bastante. Así que lastimosamente no se le dieron las cosas a Barcelona. Hay mucho por corregir. La etapa está entera. Y hay que darle frente y seguir para adelante y buscar revertir esta situación. Bueno, Juan Francisco. Esta es la cara de la zona. Y lo decíamos. Hay que estar atento con el bar donde estaba el señor Orbe. que se hizo de la vista gorda. No sé por qué ponen a señores que parece que se ponen una venda cuando están en el bar. Porque pongan las jugadas polémicas. Y decimos, bueno, fue de manera justa. Por ejemplo, la expulsión de Leonay Sousa. Está bien, fue con el pie arriba. Lo intentó sacar, Leonay Sousa, porque no fue a matarlo. Lo intentó sacar, pero ya fue con la... Fue una jugada peligrosa arriba. Se habla mucho de que fue, de que no fue roja. Fue con la pierna arriba. Quizás por ahí porque él intentó sacar y no fue fuerte. Podrían decir que no fue roja. Creo que dentro de los parámetros, lamentablemente, yo digo... Está bien, lo expulsaste, está bien. Está bien, entre que fue y no fue. Yo creo que entra dentro, está en ese rango. Juan Francisco, el que podía ser roja o como que podía ser una amarilla, pero que pintaba para roja. Está en ese rango, está en esa línea. Entre amarilla y roja, aquí yo tranquilamente digo, bueno, fue roja. Está bien, fuiste con la pierna arriba. No tenías que ir de esa manera. No sé qué le pasó a Leonay. Leonay, cuando Leonay cayó al campo de juego, se notó su cara. La cagué, la cagué. Dijo, la cagué porque fue con la... Leonay no fue con mala intención. Tomó una decisión mala por la desesperación de recuperar el balón. ¿Por qué él quería abrir la pelota? Él sacó el pie, no sé. A lo que él siente, a lo que él siente sus pies sobre el jugador de Orense... No, lo intenta sacar, él intenta sacar, pero ya fue con fuerza. Él lo siente, él lo siente y dice, hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué dice el reglamento? Las entradas o disputas del balón que pongan en peligro la integridad física de un adversario o en las que el jugador se emplee con fuerza excesiva o brutalidad deberán sancionarse como juego brusco y grave, faltas de extrema dureza. No nos quedemos con la segunda parte, en las que el jugador se emplee con fuerza excesiva o brutalidad, sino con las que ponga en peligro la integridad física de un adversario. Donde Leonay terminaba poniéndole la pierna en la cabeza o en la nuca, era peligrosa, iba a ser muy peligrosa. Entonces, estamos hablando de que va o pone en riesgo la integridad física del adversario y creo que ahí no hay mayor discusión. Al menos desde mi escueto conocimiento del reglamento, uno entiende leyendo eso que está ahí, está ahí. O sea que no hay mayor situación de peligro que esta. Así que bueno, lastimosamente, era para Roja, Leonay lo sabía. Y de hecho, Leonay, cuando le pasa eso, él lo termina aceptando. Y muchos comparaban la jugada que sucedió semanas atrás en el Manchester City-Liverpool. Pero aquel árbitro, solo para que sepan, aquel árbitro de ese partido que no termina expulsando al jugador del Manchester City porque le pone la pierna en el pecho a Alexis McAllister, el que le ponía la pierna era a Ducu. El United-Liverpool. No, el City-Liverpool. No, el Manchester City-Liverpool. El Manchester City-Liverpool. Que muchos decían era penal y demás. La Liga Premier lo terminó sancionando al árbitro justamente por esta polémica en donde el jugador le puso los estoperoles en el cuerpo a Alexis McAllister. No vi la jugada, pero si tú me dices que ya va a caldo, el estoperoles roja. Sí, no, aquí está la foto, mira. Aquí está la foto. Claro, para Roja, para Roja. El árbitro no sancionó ni penal ni Roja. Para Roja y Penal, claro. Pero ¿qué pasó? Semana previa, el árbitro, ¿sabes dónde había estado invitado? En Arabia Saudita, con los jeques del CID. Entonces, por eso también fue sancionado. Y solo para que no nos pongamos a comparar lo que sucede en un partido o en otro. Y eso por poner el ejemplo de la Premier League, que es la mejor liga del mundo. Ahora, vengamos a lo nuestro, a lo criollo. Lo que sucedió ayer en el partido, en el Olímpico Atahualpa, entre el Nacional y MLE, fue desastroso. Y jugadas muy similares no las sancionaban con la misma rigurosidad. Ahora, yo quiero decir algo. Para mí no fue mal partido de Loaiza, por si acaso. Para mí fue un mal partido de Orbe. Porque Orbe es el que estaba en el bar. Porque Loaiza cuando ve la pierna extendida de Leonay, saca la amarilla. Y le dicen, ok, revisa. Perfecto, va, revisa, corrige, Roja. Cuando ve lo de Trindade, revisa. Va, revisa, ok, Roja. Pero cuando es el penal, cuando es el penal contra Janer, ahora ponga esa jugada. Es verdad, como tú dices, hoy revisa. Y la jugada contra Janer nunca fue al bar, nunca lo llamaron del bar. Nunca fue al bar. Nunca, por ejemplo, para mí no es penal. Oiga, la... No estábamos jodiendo ni reclamando por eso. Pero la expulsión de Janer Corozo ni siquiera necesitaba... Perdón, el penal. Ni siquiera necesitaba revisar el bar. Porque a primera jugada... Y eso sí es error de Loaiza. Porque a primera jugada, Corozo le gana la posición al jugador de Orense. Estaba por delante. Y él ingresa con el cuerpo y le pone el brazo. Lo desplaza. O sea, a primera instancia era clarito que era penal para Barcelona. Y Brian Loaiza no decidió. El señor Orbe, que no entiendo cómo pita o cómo carajo pita el señor Orbe. Y ya estamos acostumbrados que siempre es la misma pendejada con Orbe. Se hizo de la vista gorda. Nunca llamó al árbitro. Nunca hicieron revisar el bar. Y para él no fue penal. Entonces, no entiendo cómo se supone que uno de los árbitros más experimentados... Porque creo que es uno de los árbitros más viejos que tiene el fútbol ecuatoriano actualmente, ¿no? El señor Orbe, una vez más, junto a Loaiza, porque es el central... Y no pita el penal, terminan perjudicando a Barcelona. Y esto sí hay que reclamar, señores. Más allá de Barcelona, que no pudo ganar. Que terminó con nueve. Está bien, bien expulsados. Pero el señor Orbe con VAR, no te puedes equivocar en una jugada tan clara, Juan Francisco. Desplazamiento. Le pone todo el cobo del brazo sobre la espalda. Lo tira al suelo. Y esto sí es preocupante. Porque si estás en el VAR y puedes revisarlo diez veces y que para ti no fue penal, yo no entiendo cómo pita Orbe. Si pita con algún reglamento de basque, algún reglamento de natación, un reglamento del UFC, de yugo. No entiendo cómo pita y qué sigue haciendo el señor Orbe en el fútbol ecuatoriano. Es igual que Aragón. Y yo te dije, cuidado con Orbe en el VAR. Si Orbe es central, no sirve peor en el VAR. Yo no sé qué hace pitando en el fútbol ecuatoriano el señor Orbe. Terrible. Quiñones va y arremete sobre la espalda de Yander Corozo y es tiro penal. Por donde se lo vea, es tiro penal. O sea, es tiro penal. Acá sí se reclama directamente. Yo no tuve la oportunidad de ir al estadio. Estaba viendo el partido por televisión. Y la verdad que apenas se da la jugada, yo digo, es penal. O sea, es penal. Se ve clarísimo. Es penal. No necesitábamos repetición para una o dos veces decir, no es penal. Dije, bueno, quizás Loaiza no la vio. Lo van a llamar. Me parece que ahí venía el córner, ¿no? Venía un córner, me parece, después de esa jugada. Dije, bueno, Loaiza no lo van a llamar para que revise y va a ser penal. Cuando juega la pelota, la verdad que a mí me sorprendió porque eso fue penal, pero clarísimo. Una carga sobre la espalda de Yander Corozo, que estaba dentro del área, era penal. De manera increíble no la pitan. Es que ni siquiera vas hombro con hombro o vas perfilado. O sea, vas por la espalda y realmente yo ya no entiendo cuál es el criterio, cómo interpretan el reglamento o cómo hace para el pitar el señor Orbe. O sea, no es la primera vez lo de Orbe, por si acaso, ¿ah? No, lo de Orbe ya es el criterio. No es la primera vez. En algún momento, recuerdo, fue Orbe, ¿no? El que le habló en Quichua a Jonathan Alves. ¿Recuerdas? Claro. Cuando estaba en el suelo, una conciencia. Correcto. Que le habló en Quichua. Que le insultó. Él dijo, no, es que yo hablé en Quichua. Fue otra cosa que le dijo. O sea, imagínate, ese señor Orbe, que nos recordamos que dice que le habló en Quichua. Alves estaba en el barrio el día de ayer no pita un penal. Así que hay que tener mucho cuidado con el señor Aragón y con el señor Orbe, que son los dos peores árbitros que tiene el fútbol ecuatoriano. Mira, yo te digo algo. Pero, dentro de todo, el tema de Orbe, a ver, la Comisión Nacional de Arbitraje hoy está presidida por Néstor Pitana. Muchos van a decir, bueno, que Pitana, ¿qué hace? ¿Qué dice? Está de vacaciones, Mora Ivita, está Pitana. A ver, Pitana no es total responsable todavía porque tiene tres semanas en el cargo. Y recién digamos que los están conociendo por intentar excusar de cierta manera a Néstor Pitana. Pero ya se conoce el arbitraje ecuatoriano, que es terrible, es terrible. Esa es la realidad. Por eso es que no nos llaman ni a evitar los interbarriales de la Conmebol. Y, lastimosamente, está ahí. O sea, no entiendo cuál tiene que ser ahora el procedimiento del VAR para poder decidir sobre una jugada que es más grande que el estadio. Así es. O sea, todo el mundo la vio. Fue increíble. Y con tantas repeticiones. Y en primera instancia se vio. En primera instancia. O sea, en primera instancia se necesitaba repetición para saber que era penal. Y luego, las repeticiones que nos daba la televisión, que también las tiene el VAR. Que tiene tres, cuatro veces una repetición. No me puedes decir que no la viste cuando es guada clara, pero el puño de Trindade sí lo es. Exacto. O sea, el puño de Trindade lo es. Está bien. Yo no digo que no tenías que verlo, que no tenías que expulsarlo. Está bien. Expulsado, totalmente irresponsable lo que hizo Jesús Trindade. Totalmente irresponsable, innecesario por completo lo de Trindade. Pero a lo que voy es que ve esa jugada de Trindade que necesitabas el zoom in para poder ver el puñetazo de Trindade al hígado de Richard Calderón. Y luego, no puedes ver, o antes no viste la jugada que es, que están solos, solos en el área. Están completamente solos y no ves tremendo penal. Que nadie te tapaba la visión. Nadie te tapaba la visión. Es que yo no se crea. O sea, es que estaba ahí. O sea, eran solo los dos. Estaba todo el mundo centrada esa tensión ahí. Juan Francisco. El árbitro. El VAR. Y yo pregunto, eso tiene que decir, y yo pregunto, y el juez de línea que estabas en tu línea, porque era la banda, que era la banda del juez de línea, y que el juez de línea se da cuenta que viene de espalda del jugador, pues. Yo pregunto, ¿y qué carajo estaba haciendo el juez de línea que tampoco se salva? Porque prácticamente esta jugada es en la banda de línea para que apoye el árbitro. O sea, ni el árbitro, ni el juez de línea, ni el VAR. Completamente un desastre al tomar una decisión. O sea, eso sí es preocupante. Tienes a Loaiza, que nadie le tapaba la visión, la visibilidad. Tienes a Lina, que lo tenía de frente en la jugada y nadie lo tapaba. Tu única misión, juez de línea, era observar esa jugada y ni eso puedes hacer. Y en el VAR, el señor Orbe, que tiene para repetir la jugada diez veces, tampoco dijo absolutamente nada. Entonces, sí es preocupante cómo es que pita acá en el fútbol ecuatoriano. Y es por eso, pues, que se necesita escuchar, para ser más transparente, cómo es que toma la decisión el VAR, pues. ¿Qué habla el VAR con el juez central? ¿Qué dice línea? ¿Cómo toman una decisión tan clara que terminan perjudicando a un equipo? Pues, eso sí es preocupante. Por eso, es necesario, así como la Conmebol, tranquilamente sube el audio del VAR en su cuenta de YouTube. ¿Por qué carajos acá lo quieren ocultar? Ah, esa es otra. Los audios del VAR tienen que salir a la luz. Y no puede ser para un tema didáctico, señores. Tienen que salir tal cual. Y nada, y está agotado, pues, carajos. ¿Qué está pasando? Exacto, tienen que salir. ¿Qué fue lo que conversó Carlos Orbe con Brian Loaiza en esa jugada específicamente? Porque estamos todos claros de que lo llamó para la jugada de Trindade, que insisto, está bien expulsado, pero que tenías que hacerle el zoom in y determinar qué era lo que había pasado. Pero en esa jugada me van a decir que no hay nada. O sea, increíble. Queremos, exacto. De lo que uno sabe, a ver, de lo que yo sé, de lo que yo sé es que Barcelona puede solicitar los audios, pero lo pueden escuchar únicamente ellos. Al menos era lo que habían explicado el año pasado eso. Si es que esto es así, la directiva de Barcelona, el señor Antonio Álvarez, sí debería acercarse a la Comisión Nacional de Arbitraje, más allá de que te den o no el audio, para ser público, escuchar qué fue lo que dijo. Y hacer el reclamo. Los abogados de Barcelona tienen que escuchar qué fue lo que dijo Carlos Orbe en eso ahí, porque ya es inaudito que el señor Carlos Orbe siga siendo juez en partidos, que siga siendo bar, cuando comete estos errores garrafales, sobre todo estando en el bar. Cualquier persona vio esas jugadas, cualquier persona que estaba viendo el partido determinaba que eso era tiro penal, porque es una carga hombro contra espalda dentro del área sobre ya en el colozo de Quiñones. Y que no la piten. ¿Y qué fue lo que dijeron? Porque seguro le tuvo que haber dicho no, no hay nada, decisión correcta, siga. O sea, donde dice decisión correcta, Orbe, la verdad que ya estamos todos locos y está todo mal. Yo no quiero decir, porque yo no creo que hay persecución contra Barcelona, pero lo que sí creo es que hay un nefasto arbitraje ecuatoriano que sigue rondando aquí y que le sigue haciendo daño al fútbol ecuatoriano. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.